Yo soy la doctora Corina Rodrigo, soy la especialista en hemoterapia y la directora del Centro Regional de Hemoterapia. Este video es para contarles la importancia de venir a donar sangre a pesar de la situación actual. Hicimos nosotros una campaña de... yo me quedo en casa después de donar sangre, porque los pacientes siguen requiriendo. Tenemos pacientes gonco-hematológicos que requieren transfusiones constantemente, hay cirugías que no se pueden reprogramar y son urgentes y la sangre no se fabrica en la farmacia. La única forma de tener a disposición de los pacientes es que la gente se acerque a donar. Tenemos un lugar amplio, independiente del hospital, está al lado del buque Rondán, pero es independiente, tiene una entrada separada de donde se asisten a los pacientes. Y bueno, los esperamos de los días hábiles de lunes a viernes a sábado de 8 a 14 horas. Pueden llamar por teléfono al 448-1213 para solicitar un turma y que le demos un permiso para que puedan circular. Muchísimas gracias.